Hola que tal amigos, yo soy Alfredo Reina, diseñador de imagen y a todas mis clientas les envío un cordial saludo por este 10 de mayo, que les tengo muchísimas sorpresas como las grandes promociones todo el mes. Los días martes vamos a tener cortes al 2x1 y por supuesto para todas las mamis para que se arreglen y queden guapas este 10 de mayo, tenemos el 50% de descuento en todos los diseños de color. Visítanos en Plaza Sol, es Avenida Juárez 103, Interior 1, contra esquina de la Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Hasta la próxima.